Nuestra próxima charla, Carrera Gastronomía Internacional, Escuela de Turismo. Presenta Marcela Parra, Directora de Carrera de Gastronomía, sede Antonio Varas. Hola, mi nombre es Marcela Parra, soy Directora de Carrera de Gastronomía Internacional en sede Antonio Varas y estoy aquí para mostrarles la maravillosa carrera la cual dirijo y la cual también se dicta en su modalidad técnica en Padre Alonso de Ovalle y nosotros en el ámbito profesional en Antonio Varas. La verdad que la idea de esta presentación es poder encantarnos con nuestra carrera y decirles que en Duoc ustedes van a poder también movilizarse. La verdad que partí hace mucho tiempo siendo alumna de la institución, volví después de estar en el mercado a hacer docencia, a traer la expertise de la experiencia, entregarla a estos nuevos estudiantes y como docente la verdad también me enriquecí de este mundo, este mundo encantador que después me dio la posibilidad de seguir avanzando dentro de la institución y hoy estoy como Directora de Carrera. Quiero presentarles a Gastronomía Internacional y que tengo una pequeña presentación para ustedes, voy a compartir la pantalla para que ustedes conozcan obviamente algo más de nuestra carrera y que también podamos, puedan ustedes visualizarla en un aspecto bastante particular que es la vinculación. ¿Y por qué es un tema particular hoy? Porque realmente nosotros nos podemos vincular desde diferentes ámbitos. A través de la gastronomía nuestro país ha podido surgir en los últimos años y en las últimas décadas, ha diversificado, nos hemos diversificado, a tal punto como dice, hemos sido la piedra angular del turismo, tenemos empresas de alojamiento obviamente que también son un soporte fundamental, pero somos nosotros los que damos esa sensación de saciedad, ese gusto por cada uno de los ingredientes que ustedes van a colocar en las preparaciones y van a ser de manera singular, que les van a dar el toque, cada uno de ustedes a esas preparaciones. Nosotros nos vinculamos desde nuestra historia, nuestro patrimonio. La verdad que la idea de nuestra carrera también es enfocarnos a dar ese valor cultural inherente, que nosotros los hombres le hemos dado a nuestros alimentos. Pero no solamente ese alimento que llega al plato final, sino que todo el proceso. Destaco ahí el Valdiviano porque fue una actividad que realizamos en sede, donde entregamos más de 5.000 porciones de Valdiviano el año pasado, tanto a la comunidad interna como externa. También invitamos a toda la comuna de Providencia a acercarse y a poder consumir esta preparación que hicieron los alumnos. Ahí están los docentes, alumnos, también obviamente la prensa llegó a cubrir este magno evento que tenía ese valor, ese hablar de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de lo que podíamos hacer y a lo que podíamos invocar. La gastronomía también invoca, invoca el recuerdo, invoca la familia, invoca esa preparación de nuestros abuelos, esa sensación familiar de estar en una mesa compartiendo con quienes tú jamás. Así que este año ha sido distinto para todos, pero no por eso hemos dejado de lado nuestro patrimonio y lo hemos hecho de forma distinta. Lo hicimos a través de las plataformas, de las redes sociales, y ahora hicimos un dulce patrimonio en conjunto con la sede Padre Alonso Valle, donde este docente, Carlos Díaz, un experto en el ámbito del dulce, hizo dulce patrimonio donde en un live, a través de Facebook, pudo él, dando las indicaciones anteriores de qué materiales necesitábamos, qué materias primas teníamos que tener, nos enseñó el paso a paso para realizar este dulce patrimonio. Pero no podemos dejar solo eso en la gastronomía, sino que ampliamos también a un concurso que estaba enfocado en valorar la palabra, valorar esa historia que tenían nuestros estudiantes con una preparación tan nuestra como la cazuela. También nos vinculamos a través de la comida con la solidaridad, que es parte y es un eje fundamental en nuestra institución. El año pasado lo pudimos realizar en el Parque Almagro, entregamos pasiones para las personas en situaciones de calle, y nos sentimos tremendamente orgullosos también de haberlo hecho con otras sedes, donde no solo trabajamos con Padre Alonso Valle, que también tiene la carrera técnica, sino con la escuela de salud, y sumamos también otras disciplinas para que esto fuera realmente un servicio para ellos. Los alumnos participan en esto y participan activamente. Y las recetas con sentido este año tuvieron realmente relevancia, porque vuelvo a decir, a través de las redes sociales, seguimos aportando a estas preparaciones sencillas que podía hacer la gente en su casa. Porque durante esta pandemia hemos encontrado que todos tenemos el talento para poder cocinar, el poder preparar cosas ricas para la familia, porque nos enfocamos en la familia. Pero también esa solidaridad debe ir más allá. Y las fotografías que ustedes ven son docentes, son docentes que en el mes de septiembre prepararon dos mil veinte postres, para acompañar dos mil veinte empanadas, que también fueron entregadas para hogares, donde atienden, y comedores que atienden a personas en situación de calle, porque no nos podemos olvidar de ellos en pandemia. Nos vinculamos también con la industria. Aquí, si ustedes ven, de repente muy lejano conocer a los chefs, no es así. Nosotros nos preocupamos de que también tengan acceso a conocerlos, hacer las preguntas, a poder observar sus técnicas. Antes lo hacíamos presencial. Este año tuvimos que cambiar la modalidad y lo hicimos virtual. Lo hicimos a través de charlas y seguimos haciendo el Chef Talk. Estuvo Camila Moreno. Ella, su expertista, también está relacionada con los quesos, con la charcutería, ¿cierto? Con las cecinas, con la preparación de cecinas. Y también está Luis Cruzato. Porque la idea es que ustedes conozcan desde el emprendedor hasta también ese chef que está trabajando en una industria tan de élite como es la hotelería de cinco estrellas. Nos vinculamos con la innovación. Eso es siempre. La necesidad de que ustedes tengan también ese bichito de la lectura constante, de esa preparación, que vaya más allá de lo que solamente aprenden en el taller. De que sientan esa necesidad. Y esa, como dice ahí, hay una palabra que no me gusta mucho. Esa arudez de decir el por qué. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo darle mi sello? Y también, obviamente, está el hecho de que las técnicas han variado. Las técnicas se han perfeccionado. Y se han perfeccionado con chefs que antes fueron alumnos. Antes fueron estudiantes. Por lo tanto, no lo vean lejano. No vean esa innovación de una forma intocable. Véanlo como parte. Porque esa innovación no está solo en la cocina. El Ibaras, que es un departamento que tiene Antonio Ibaras, desarrolla también esas ideas que ustedes traen que van más allá. El hacer, a veces, una aplicación que nos pueda decir realmente, no solamente la receta, sino que realmente cuánto voy a ocupar. Si tengo una receta para seis personas, pero la voy a ocupar para cuatro. La necesito para siete. Y no tener merma. No tener esa pérdida de comida, ¿cierto? Que a veces hay en casa. Es necesario innovar. Es necesario diversificar. Es necesario moverse en diferentes ámbitos. Y mi invitación es que desde ya ustedes partan innovando. Nosotros sí hemos vinculado con la actualidad. Porque la actualidad llegó y no sabemos cuándo se va a ir. La pandemia está aquí. Y esperamos, obviamente, seguir avanzando en las fases. Pero tenemos que movilizarnos. Ahí están, ustedes pueden ver a dos docentes que estaban preparando, ¿cierto? Estos dos mil veinte postres. Pero también pueden ver alumnos que hoy están asistiendo a las actividades prácticas que en algún momento quedaron pendientes. Bajo enormes normas, ¿cierto? Protocolos sanitarios. Pero también hay que darle esta tranquilidad de que la gastronomía es un área que siempre, una disciplina que siempre ha estado ligada con los sanitarios. La limpieza de los mesones, el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, el uso de un uniforme completo, el no utilizar los bárbaros, los varones, el no utilizar alhaja o aro, ¿cierto? Anillos. La verdad que eso es algo cotidiano. Hoy hemos tenido que extremarlo. Pero no ha sido algo lejano a lo que han vivido siempre los talleres, nuestros estudiantes y nuestros docentes. Ustedes van a tener un perfil de egreso. Nosotros, este es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es que ustedes logren ser un administrador gastronómico. Me gusta esa palabra porque realmente abarca y evoca todo el aprendizaje que ustedes pueden tener. Ese aprendizaje que va desde los procesos productivos al servicio, a que ustedes puedan trabajar en tendencias gastronómicas, en buscar mejorar los estándares que ya están establecidos a través de diferentes idiomas. ¿Dónde ustedes van a poder llevar a cabo esto? En una amplitud de lugares porque no solamente las empresas de alojamiento, los hoteles tres, cuatro, cinco estrellas lo necesitan. Los necesitan también ese emprendedor que a veces tuvo solo las ganas y necesita un experto. También lo necesita esa empresa que está creando nuevos productos. Lo necesita también ese centro de eventos que tiene todo el espacio, pero necesita ese experto, ese gastrónomo que puede decir, estas son las preparaciones. Este es el mejor menú para la actividad, para el evento que usted quiere. Ustedes van a poder hacer la diferencia para esa persona que prepara ese evento que es tan particular para ellos. Desde el bautizo, matrimonio, desde un sinnúmero de eventos tan particulares que van a tener que ustedes desarrollar. Ustedes van a poder tener cargos de productoras, de ser el encargado de cuarto frío, cuarto caliente, de estar encargado del menú de algún restaurante y de también aperturar su propio emprendimiento. Porque aquí ustedes van a tener las herramientas para ello. Nosotros, la carrera de gastronomía internacional evoca eso, a darles un perfil que pueda abarcar todas las necesidades y las ganas que ustedes tengan también de emprender, de innovar. Duop-UC es la institución en la cual ustedes van a poder ingresar y van a poder trabajar en talleres, van a tener también asignaturas que van desde lo teórico, de menos a más, pero que van a ser un soporte para este perfil. Ustedes, la verdad, la idea es darles esas herramientas y la invitación es esa, es a unirse a nuestra institución, a nuestra carrera de gastronomía internacional, a estas dos sedes, Padre Alonso Valle, que tiene la carrera técnica, y Antonio Varas, que tiene la carrera profesional. Dos años y medio para la carrera en Padre Alonso Valle y cuatro años para la carrera profesional en Antonio Varas. Solo darles la bienvenida y decirles que las herramientas que les va a poder dar a ustedes para seguir desarrollando, y esto no es ese curso de YouTube que ustedes ven como hacer pan, es hacer la diferencia entre el cuándo tener que poner la levadura, cuánto esperar, cuánta temperatura en el horno, cuánto tiempo, cuánto nos dice esta técnica de que esto está listo. Es optimizar, es profesionalizar cada una de las preparaciones que puedan ustedes realizar. Así que, bienvenidos, y nos quedamos atentos a todas sus preguntas. ¡Gracias!